Con la cabeza en el suelo, todo está para arriba Cuando no encuentras un consuelo, no encuentras la salida Hubo un tiempo en que creí, creí saber Y no fue así Tengo una espina en el alma, si es que tal cosa existe Algo se me robó la calma, algo se me resiste Hubo un tiempo en que creí, creí saber Y no fue, no me imita, yo no sé qué hacer En esta vida solo puedo perder No me siga, no sé dónde ir Que mi cabeza no me deja dormir No me imita, yo no sé qué hacer En esta vida solo puedo perder No me siga, no sé dónde ir Que mi cabeza no me deja dormir No me deja vivir Tengo fantasmas del pasado, que siempre me persiguen Algunos buenos, otros malos, siempre me ponen triste Hubo un tiempo en que creí, creí saber Y no fue, no me imita, yo no sé qué hacer No me siga, no sé dónde ir Que mi cabeza no me deja dormir No me imita, yo no sé qué hacer En esta vida solo puedo perder No me siga, no sé dónde ir Que mi cabeza no me deja dormir No me imita, yo no sé qué hacer En esta vida solo puedo perder No me siga, no sé dónde ir Que mi cabeza no me deja dormir No me deja vivir